Vamos a continuar con más del Mañanero de Sucre y tenemos lencería esta mañana y además otro diseño de vestido de Doña Sonia Avilés que ha estado con nosotros. Chicas, por favor, queremos que pase primero nuestra lencería para dar gracias a Lencería Emils que está con nosotros, que ofrece bonitas cosas como bodys, disfraces de lencería, brasier de silicona, vestidos, calzones para niñas, bikinis y todo. Estamos ubicados en la avenida Hernando Siles 713, no te olvides, ahí está Comercial Roacaf, ambiente número 11. Para su molestia, pase por favor con la lencería gracias a Emils que está con nosotros, lencería Emils, ahí está, en color amarillo porque la tendencia para este año nuevo es el rojo para recibir amor y tener amor y el amarillo para el dinero. Una vez más, por favor, nuestra querida modelo, gracias a Top 10 que está con nosotros, obviamente sus preciosas modelos y como siempre luciéndose. No se olviden, les repito la dirección, avenida Hernando Siles 713, Comercial Roacaf, ambiente número 11. Para usted que quiere lucir esta lencería quizás para recibir el año nuevo de manera espectacular con nuestras bellas modelos. Sonia Avilés también tiene otros diseños, adelante por favor, diseños más sexys y obviamente no pueden faltar la pedrería. Ahí está en el diseño de Sonia Avilés. Y los detalles a los costados, como podemos observar, muy sexy por cierto, también diseños de Sonia Avilés. Miriam, por favor, adelante tú. Para que tú puedas recibir quizás si tienes una fiesta más informal en este año nuevo y quieres recibir de manera elegante también. Sonia Avilés tiene los vestidos espectaculares con los bordados y la última tendencia. Todas chicas, por favor. Y de esta manera nosotros estamos decidiendo el 2017. Adelante. Después de ver estas hermosas mujeres tenemos que ir a set con Wilder, por favor.